Cante bailarán mi guaguando, un jodito está llamando Cante bailarán mi guaguando, alabarán por los barrios No también cuáles son los dos, le dan para los tumbadores Cante bailarán mi guaguando, alabarán mi guaguando Si le rojan los joditos, alabarán mi guaguando Cante bailarán mi guaguando, alabarán mi guaguando Cante bailarán mi guaguando, alabarán mi guaguando Cante bailarán mi guaguando, alabarán mi guaguando Si le rojan los joditos, alabarán mi guaguando Cante bailarán mi guaguando, 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 alabarán mi guaguando ¡Gracias!